Me cansé de tus mentiras y tus juegos, ya yo no aguanto más No sé por qué jugaste con mis sentimientos, yo no te mentí jamás Con tus amigas tú no estabas, con otro hombre te acostabas Con tus mentiras me cejabas y junto a él tú te burlabas Pero son cosas del destino y aunque sienta dolor, seguiré por mi camino y me encontraré A otra mejor, a otra mejor Adiós mi amor, no te olvidaré, fuerte seré, no te lloraré Adiós mi amor, márchate ya, déjame en paz, no me hierras más Lárgate de mi vida, te pido no lastimes más mi herida Aunque me dices que estás arrepentida, no volveré a creer en tus mentiras bandida Lárgate de mi vida, te pido no lastimes más mi herida Aunque me dices que estás arrepentida, no volveré a creer en tus mentiras bandida Mírame a los ojos directamente, quiero que me digas lo que pretendes Y lo que querías ser antes de mí, pues ahora río yo porque mi amor perdiste Y te extrañarás, me recordarás, en tus buenos momentos de vida Por eso sufrirás mucho, llorarás Aquí hemos llegado, I don't want you back Adiós mi amor, te olvidaré, fuerte seré, no te lloraré Adiós mi amor, márchate ya, déjame en paz, no me hierras más Lárgate de mi vida, te pido no lastimes más mi herida Aunque me dices que estás arrepentida, no volveré a creer en tus mentiras bandida Lárgate de mi vida, te pido no lastimes más mi herida Aunque me dices que estás arrepentida, no volveré a creer en tus mentiras bandida Hasta aquí hemos llegado, desde ahora eres pasado Es mejor estar solo que estar mal acompañado Así toda la vida es que a mí me han enseñado Escucha lo que digo, espero que te quede claro Ya déjame rogarme que no volveré a tu lado No, te juro que yo no lo haré Bájate esa nube y resígnate No, que no puedes comprender Tú ya no eres nada y no lo volverás a hacer Lárgate de mi vida Te pido no lastimes más mi herida Aunque me dices que estás arrepentida, no volveré a creer en tus mentiras bandida Lárgate de mi vida Te pido no lastimes más mi herida Aunque me dices que estás arrepentida, no volveré a creer en tus mentiras bandida Mentiras Vos lo que sos sos una bandida No jugarás más con mi vida Esto terminó Cierra ya este libro, nuestra historia se acabó